Hoy, en el bulo de la semana, el PP protege a las mujeres que abortan. No acepto lecciones de la izquierda cuando se hablan de los derechos de la mujer. No, si para lecciones está tu partido. Y es que el PP llevó al Constitucional la ley del aborto de 2010, para volver a la de 1985. Rajoy impulsó la ley Gallardón, que solo lo permitía en violaciones o problemas de salud de la madre, que había que certificar con dos médicos, ni siquiera por malformaciones fetales. La libertad de la maternidad, que es a lo que a las mujeres les hace auténticamente mujeres. Por suerte, las mujeres en la calle pararon el mayor ataque a sus cuerpos en democracia. En 2015, el PP quitó el derecho a las menores de abortar sin tutela. Y cuando en 2022 Irene Montero lo ha recuperado, el PP se ha opuesto, así como a eliminar los tres días de reflexión que infantilizan a la mujer. Y cuando convertimos en delito acosar ante clínicas abortivas, lo tacharon de atentado contra la libertad de los acosadores. Si hace nueve meses un senador del PP fue ponente en una cumbre contra el aborto en Hungría. Un señor que incluso rechaza el aborto en caso de violación. Lo entiende, señor Mañueco. Los que se dicen defensores de la libertad no dejan nuestros cuerpos en paz. Y una vez más, dato mata relato.